¿Qué es la importancia de las entrevistas o encuentros inteligentes de diferentes países? Sobre la importancia de las entrevistas o encuentros inteligentes de diferentes países, podríamos decir que del mundo contemporáneo, y vale decir el mundo globalizado, las entrevistas entre gobernantes, sean jefes de Estado, sean primeros ministros, sean presidentes de países, etc., ya es una constante y es una necesidad que se ha vuelto más apremiante, porque las economías están muy entrelazadas y es necesario este tipo de encuentros para agilizar agendas y resolver problemas, ampliar los intercambios comerciales, la colaboración en aspectos de seguridad, la cooperación en términos de cultura, de comercio, de diferentes temas que afectan al mundo en su conjunto, pero donde este tipo de encuentros facilitan que los equipos de trabajo especializados, especializados de las burocracias de sus respectivos países trabajen de manera mucho más cercana y con mucho más confianza para resolver los intercambios que hay entre los países, sobre todo también cuando son vecinos y hay conflictos que pudieran estar latentes o que estén activados, y es una manera de desactivar ese tipo de conflictos y ampliar la cooperación y la confianza entre estos países. Y el tipo de reuniones o las reuniones que han tenido lugar entre los gobernantes o los presidentes de ambos países, no tenemos que ir muy atrás, digo, las relaciones más estrechas se han dado en los últimos años, en las últimas décadas. De hecho, bueno, ya en tiempos de los años 80, por ejemplo, la reunión de Carter con López Portillo, una de estas permitió resolver problemas sanitarios en la frontera, los temas de los drenajes y las aguas residuales que cruzan de México a Estados Unidos ya estaban ahí presentes, y esto, una reunión de estas animó a los gobiernos a resolver este tipo de cuestiones a partir de la SILA, por ejemplo. Después, en tiempos de Miguel de la Madrid y del presidente Reagan en Estados Unidos, también una reunión permitió la firma del Acuerdo de la Paz, o de los Acuerdos de la Paz, como se les llama, y eso dio inicio a la cooperación en medio ambiente para resolver problemas ambientales en la frontera que se provocaron a partir del crecimiento de la población en estas ciudades fronterizas mexicanas y también problemas derivados de la industrialización acelerada de las mismas sin la infraestructura adecuada para resolver las externalidades ambientales que provocaban. Ahora bien, en términos de números, por ejemplo, el presidente Salinas y el presidente Bush, padre, se reunieron en ocho ocasiones, de hecho nueve, pero en la primera reunión de Bush y de Salinas, Bush era el presidente, Salinas era presidente electo, entonces, digamos, no sé si está, bueno, eso se dio el inicio, pues, a esos tipos de reuniones, pero se inician siempre con ese tipo de eventos donde un presidente electo de un país, sea Estados Unidos o sea México, se reúne con el presidente en funciones del otro país. El presidente Zedillo se reunió con Bush también como presidente electo Zedillo y luego después se reunió el presidente Zedillo con Bill Clinton en seis ocasiones. Además, también, por ejemplo, en el caso del presidente Fox, es el que tuvo más reuniones con el presidente de las Unidas, en el caso de él fue con Bush en trece ocasiones, Bush hijo, y fue una relación en su momento, pues, se pensaba que iba a ser muy fluida, pero luego se vino encima lo del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York y eso cambió el estado de las relaciones, pero de todas maneras, esas reuniones permitieron ver, pues, que la relación entre los países, valga la redundancia, es muy estrecha. Luego, el presidente Calderón se reunió también con el presidente Bush siendo electo Calderón en dos ocasiones y luego, en dos ocasiones se reunieron como presidente electo y luego se reunieron ya con el presidente Obama en seis ocasiones. Entonces, una de estas con Obama como presidente electo, es decir, fueron en realidad siete ocasiones. Peña Nieto fue el que menos reuniones tuvo con, bueno, nunca tuvo una reunión propiamente formal con el presidente actual, con Trump, pero sí tuvo con Obama siendo presidente electo Peña Nieto, tuvo una y después, este, en cinco ocasiones tuvieron reuniones, este, formales de intercambio. Cuando el presidente Trump solo tuvo una reunión de, en un país distante, porque fue una reunión, aprovecharon una reunión del, de estos grupos del G20, del G8, ¿no?, alguna cosa así en Alemania. Es fue la única ocasión en que tuvieron una reunión, este, de, de intercambio entre ellos. Y, bueno, entonces, esos son los antecedentes, antecedentes del tipo de reuniones que tiene en México y Estados Unidos, pero nos estamos viendo que, que, pues, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Sobre el balance de la reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, apenas hace una semana, podríamos decir que, en general, todo indica que salió bien, sobre todo porque los pronósticos eran de que pudiera salir una situación complicada, dada la forma en que, tradicionalmente, el presidente de Estados Unidos usa las tribunas y los micrófonos para, este, pues, denostar a los países y a los mandatarios de países con los cuales tiene relaciones Estados Unidos cuando tienen reuniones o, a veces, sin las mismas, pues, el antecedente es con México de que, desde su campaña como presidente, lanzaba, la ha lanzado, cada vez que puede, ataques en contra de los migrantes mexicanos y los equipara con gente, este, que causa problemas, con ladrones, con narcotraficantes, etcétera. Entonces, este, que pudiera tener ahí un tipo de exabrupto de esa naturaleza en esa ocasión. Pero, bueno, se guardaron las formas y esto quiere decir que el equipo o los equipos de diplomáticos trabajaron de manera, este, interesante y se echaron, se metieron a fondo para lograr agendar que siguieran, siguieran un guión donde no se atacaran. Y, bueno, la ocasión era para echar a andar, formalmente, el Tratado de Libre Comercio en su nueva versión, T-MEC, y el resultado concreto, pues, estaría por verse. Sería, básicamente, términos de promoción de inversiones extranjeras de México, sobre todo provenientes de Estados Unidos, y dado el ambiente que se ha creado en México, pues, esto, destrabar cierto tipo de relaciones con los inversionistas extranjeros y nacionales. Por otro lado, también, parece que México logró que Estados Unidos lo considere como un país, este, socio, pero, además, no solamente en ese sentido comercial, sino, además, también un aliado para ser parte de los beneficiarios de una vacuna, si es que la encuentran primero los Estados Unidos. Entonces, eso sería un beneficio importante, digo, una vacuna para la COVID-19. Y todo lo demás, pues, está por venir a verse todavía en los meses próximos, a ver si es cierto que se logra que esta amistad que dicen ellos que hay entre los dos presidentes se amplía hacia los dos países y beneficia a México también. ¡Gracias!